Seguimos con más información, un grupo de mototaxistas bloqueó las entradas y salidas hacia la cabecera de Retaluleu para exigir seguridad. Ya que indican que están siendo extorsionados por delincuentes que operan en la región. Los inconformes llegaron a las entradas principales donde colocaron barricadas, piedras, palos y quemaron llantas para no permitir el paso de los vehículos, lo que afectó a cientos de personas que tuvieron que caminar para llegar a sus destinos. Es justicia para que esos delincuentes se queden ahí presos y el peso de la justicia caiga sobre ellos. Disculpenos si les afectamos porque sabemos que unos van a trabajar, otros de compras pues a diferentes actividades, pero nosotros también necesitamos el apoyo y necesitamos que se nos haga justicia. El pasado 20 de enero, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Walter Aníbal Galindo Quintanilla y a Eddie Elías Castellano Gómez, quienes supuestamente iban a matar al piloto de un mototaxi, pero según los inconformes, las autoridades los van a dejar en libertad, por lo cual no están de acuerdo. Los malos y a ratos están afuera, dan un dinerito y todos los amigos que han muerto, como que son unos animales que han muerto, entonces lo que queremos es justicia, que nos ayuden y que se haga justicia. Después de un diálogo con los agentes de la Policía Nacional Civil, dejaron libre la ruta por una Guatemala en paz, Jorge Tizol. Y un nuevo ataque armado en contra del transporte urbano dejó dos heridos en Ciudad San Cristóbal, lo que provocó que se suspendiera el servicio. Hace una semana, las fuerzas de seguridad colocaron un control de vigilancia en la zona 7 para evitar las extorsiones en contra de pilotos y ayudantes de la ruta 36 y 37. Los pandilleros, según investigaciones policíacas, al notar la presencia de las fuerzas del orden, se han movilizado para otras colonias. Un claro ejemplo fue un hecho armado que sufrió un piloto y un pasajero de este bus que se moviliza de Vía Lobos para Ciudad San Cristóbal. Nuestro lente captó cómo los vecinos de las colonias de Ciudad San Cristóbal se movilizaban en pick-up. Y no hay transporte, está tremendo esto. Muy difícil la situación. Muy difícil la situación ahorita. Y uno necesita su trabajito, ¿verdad? Sí. Así que Dios nos proteja a todos, ¿verdad? Porque todos peligramos. ¿Muchas extorsiones? Extorsiones, si ya ve, pobres los choferes. De madrugada ya están peligrando la vida. Y la verdad sí, bastante, porque en realidad uno necesita llegar al trabajo temprano, pero igual, por la misma situación no puede uno, sí. El ataque armado se registró a las 7 de la mañana. La unidad recibió varios impactos de bala. Los cuerpos de socorro trasladaron gravemente heridos a piloto y pasajero hacia un centro asistencial. Los ayudantes afirmaron que no estarán trabajando toda esta semana. Los pandilleros les están dando de plazo hasta el día viernes para que paguen la extorsión. Por una Guatemala y Paz en Cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatavision, Alberto Cardona. En más información, en cinco días, el Tribunal B de Mayor Riesgo tiene programado dictar sentencia contra 13 acusados por el Ministerio Público de ser parte operativa de la Organización Criminal de los Zetas, que operaban en Chiquimula. En la audiencia número 12 del debate oral y público, cada uno de los acusados se sentó en el estrado, ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por Janet Valdés, en el que pidieron ser liberados y aseguraron ser inocentes. La fiscalía los acusa por participar en cuatro hechos criminales cometidos en Chiquimula en el 2012. El 27 de abril hubo un tiroteo en la discoteca Blue Moon. Tres resultaron heridos. Y ese día, dos de los acusados fueron detenidos. El 21 de junio, por hallazgo inevitable, se reveló el transporte de nubes fusiles AK-47. Al mes, siempre por escuchas telefónicas, se detectó la conspiración para asesinar a una fiscal del Ministerio Público de ese departamento. El ente investigador indicó que también se dedicaban a la venta de granadas fragmentadas. Se estima que cada una podría venderse en promedio a 500 dólares. El tribunal resolvió aplazar la audiencia para el 1 de febrero, en el que escuchará a María Isabel Lemus y luego dictará sentencia. La Fiscalía contra la narcoactividad solicitó entre 8 y 58 años de cárcel. Por una Guatemala en paz, Verónica Obrantes y Bayron Secaida. Y al cierre, el ejército de Brasil sale a las calles para combatir el Zika. Con esto regresamos.